Prueba Nunca aceptamos aceite diluido, cortado o adulterado. Así que tan pronto el aceite comienza a bajar del separador, uno de nuestros empleados del laboratorio saca una muestra y nos trae al laboratorio. Este es otro aspecto de Young Living que nos distingue de todos los demás en el mundo porque nosotros probamos nuestros aceites en la misma localidad donde se destilan. ¿Por qué es eso importante para mí? Como un agricultor de la planta y el destilador de las plantas para el aceite, necesito poder estudiar ese aceite para poder establecer el momento correcto de la cosecha y también el momento para destilarlo. Solo puedo lograr eso al sacar muestras cada 15 minutos y traerlos aquí arriba, inyectarlos con nuestro automuestra que va al GCE. Si venimos acá a mirar esta pizarra que hemos preparado para capacitación, eso es lo que tratamos de crear aquí. Esto es un símbolo de una columna que estamos buscando acá en el horno. Así que al probar el aceite, particularmente en las plantas nuevas que estamos descubriendo por primera vez, y haremos cientos de pruebas para determinar la mayor época del año para la cosecha, la mayor hora del día para el cultivo, y hay otra parte. ¿Cuánto tiempo el material de las plantas tiene que estar en el deck antes de ser destilado? Todas estas variables afectan la planta, y el tiempo de maduración para crear el aceite más puro que puede ser extracto, solo a través de las pruebas. Y el análisis, podemos descubrir eso. Young Living está a cargo de cada uno de los aceites que se destilan porque queremos la más alta calidad que se puede comprar en el mundo, y ese es nuestro compromiso con el proceso de semilla aseñado. Y esto es parte de ello. Así que el laboratorio donde podemos hacer el GC, la NASPEC, y los factores de rotación óptica, todos estos son críticos para producir el aceite esencial de mayor calidad en el mundo, sin duda alguna. Young Living, el proceso de la semilla al sello. Gracias. ¡Gracias!